Estamos nuevamente aquí en YouTube y vamos a subir una pregunta a nuestra comunidad. ¿Te gustaría, gustaría, tener más visualizaciones y suscriptores en tu canal de YouTube? Vamos a hacerlo tipo encuesta, vamos a poner sí, no y vamos a publicar. Perfecto, vamos. Aquí tenemos la nueva publicación en nuestra comunidad. ¿Qué tal, digitales? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Traemos un video que he estado tratando de buscar un buen tema. ¿Cómo subir un video en YouTube? Yo sé que es un video totalmente básico, pero esto te permitirá poder aprender. Incluso es un video que veo que mucha gente sigue buscando a pesar, por ejemplo, este video fue subido hace 10 meses y tiene 6 visualizaciones por hora. Este video, por ejemplo, fue subido hace un año, tiene una visualización por hora y los que están ubicados en primer lugar tienen 86 visualizaciones por hora y 55 visualizaciones por hora. Entonces, por eso he decidido con esta herramienta, que si quieres saber qué herramienta es la que me permite ver la cantidad de veces que se está viendo actualmente por hora este video, simplemente suscríbete y déjamelo saber en la caja de comentarios para compartírtelo. Entonces, he decidido hacer este video básico para personas que recién empiezan en YouTube. ¿Cómo subir correctamente un video a YouTube? Y lo primero que necesitas es darle clic al botón suscribirse de mi canal. Lo siguiente que en este caso te recomiendo es que antes de subir el video ya tengas la portada. Es una recomendación. En este caso yo utilizo Photoshop. Yo ya tengo la plantilla. Yo trabajo en base a plantillas. Para que me entiendas a lo que me refiero, si te das cuenta en mi canal de YouTube, todos tienen la misma línea gráfica. Ya es una plantilla que lo único que hago yo es editar el texto del título del video y la foto, que en este caso represente también el tema del video. Pero todo se basa en una plantilla. Entonces, así optimizo tiempo. Y la plantilla también te sirve, ya que las personas pueden identificar tu línea gráfica y ya saben que es un video tuyo y no de otro canal de YouTube. Así que yo en Photoshop ya he editado mi plantilla, tal y como puedes ver cómo subir videos a YouTube en este año 2022. Y también, si tú me dices Javier, pero no tengo Photoshop, no sé usar Photoshop, no te preocupes, te voy a dar diferentes opciones. La primera opción es que si vas a mi canal de YouTube y te suscribes, yo tengo un curso completo para emprendedores. Uno de ellos es cómo editar video con un programa profesional que incluso te regalo totalmente gratis. Ese programa es Adobe Premiere. Y también tengo un curso de dos clases. Clase 1 y clase 2 Aprende Photoshop desde cero. Así que ahí tienes la alternativa. Número 1 que te pongo sobre la mesa. La siguiente opción es que lo hagas mediante Canva. Canva.com es una página para personas que quieren diseñar sus propios artes para diferentes redes sociales o para diferentes usos. Y una vez que ya has creado una cuenta gratuita aquí en Canva, te vas a la opción plantilla y hay una opción que se llama Banners para YouTube. ¿Ok? Y te va a salir un sinnúmero de plantillas gratuitas que sin necesidad de tener un programa puedes tú editarla. Por ejemplo, si tu canal de YouTube es sobre belleza, por ejemplo, vamos a elegir uno de estos. Esta, si es que no me equivoco, es una plantilla. Mira, hay plantillas que son de pago y hay plantillas que son gratuitas. Déjenme ver. Sí, aquí dice la palabra pago. Entonces, tienes que tener esa referencia que sean gratuitas. Por ejemplo, este de aquí. Sí, veo que es gratuita. Puedes darle clic a personalizar plantilla y ahí puedes editar la plantilla de la portada de tu video a tu gusto o conveniencia. Si te das cuenta, yo le puedo dar doble clic. Video para YouTube. Vamos a ponerle. ¿Ok? Tú puedes editarle y darle clic en descargar. Lo mismo con las imágenes de fondo. Tú puedes reemplazarlas por las que tú quieras. Por ejemplo, vamos a ver si puedo reemplazar a este de aquí. Vamos a editar imagen. Vamos a ver si puedo ponerle... No sé. Se me ocurre... Esto de aquí. Creo que es un filtro. Déjenme ver cómo funciona. Sí. Entonces, si te das cuenta, tú puedes editarla. Obviamente, le damos clic aquí. Y también puedo enviarla hacia atrás. Mover por delante. Mover hacia el frente. Enlace. Puedes animar. Si te das cuenta, también se puede hacer una animación. Y bueno, ya dependerá de cómo tú quieras trabajarlo. Lo puedes hacer en Canva. Le das clic en descargar y se va a descargar gratuitamente esta imagen que tú uses a tu conveniencia. Entonces, esa es la primera recomendación al momento de querer subir un video. YouTube correctamente. Ya ten tu plantilla o tu imagen de portada de tu video. Eso es clave. Ahora, después de aquello, vas a entrar a tu canal de YouTube. Vas a entrar a tu canal. En este caso, nos vamos acá. Donde está la fotografía de tu perfil. Y nos vamos a la opción YouTube Studio. Y vas a llegar aquí donde estoy en este momento, ¿verdad? Entonces, aquí vas a darle clic a la opción crear. Y le vas a dar clic también a la opción subir video. Aunque, también lo puedes hacer directamente sin ingresar a YouTube Studio. Le das clic a crear. Y le das clic a subir video. Como más guste, tú lo puedes hacer. En este caso, le voy a dar clic a subir video. Y voy a atrepar un video que ya, obviamente, ya cargué. Para las personas que no sepan qué video es. Yo subí hace poco un video llamado Truco cómo subir videos con muchas visualizaciones. Vayan a verlo. Es un video muy interesante para las personas que quieren crecer en YouTube. Entonces, una vez que le des clic, le vas a dar clic acá a seleccionar archivo. Y por eso yo te mencioné que es clave importante que tú tengas la referencia de cómo hacerlo correctamente. Vamos a hacerlo con un video, un video cualquiera. Vamos a hacer este que es un intro que yo tengo acá. Para YouTube, como es corto, se va a subir rápido. Si ves, ya se está procesando. Y por eso mencioné, es clave que ya tengas tú tu foto de portada porque al final de cuentas, en la foto de portada pones el texto que va a referenciar con el tema. Entonces, ¿cómo subir videos a YouTube? Vamos a poner, ¿cómo subir videos a YouTube? Ahora, es importante que los títulos de tus videos que subas en YouTube sean títulos que estén en formato de búsqueda. Javier, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que esté en formato de búsqueda? Si te das cuenta, por ejemplo, la gente normalmente busca truco. ¿Cómo tener muchas visualizaciones? ¿Cómo verificar mi canal de YouTube? ¿Cuál es el top YouTube ranking de canales de México? ¿Pasos para proteger una cuenta de Instagram? ¿Cómo crear historias destacadas? Entonces, normalmente yo recomiendo que los títulos que tú pongas en tu video de YouTube deben estar en formato búsqueda. Recuerda que YouTube es parte de Google y Google es un motor de búsqueda. Entonces, las personas, ¿cómo hacer mi tesis? Entonces, si tú vas a subir un video de cómo hacer una tesis, ¿ok? Ese es el título que debes ponerle, ya que las personas, como lo buscan de esa manera, es más fácil que encuentren tu video. Entonces, en este caso, yo estoy poniendo cómo subir un video a YouTube. Entonces, ya estoy eligiendo el título, ¿ok? Ahora vamos con la descripción. Si te das cuenta, en este caso, yo tengo una herramienta que yo la compartí en el video anterior donde te menciona el puntaje SEO, es decir, el puntaje de posicionamiento orgánico. Mientras más alto sea el puntaje, esto significará que mayor resultado pueda tener en visualizaciones tu video. Así que mucho ojo con esto. Lo que normalmente yo hago, yo ya tengo una descripción predefinida. Por ejemplo, esa descripción creo que la tengo en este video. Voy simplemente a darle clic a editar. Espero que cargue unos segundos. Y, 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 y. No olvides darle clic al botón suscribirse. Esta es la descripción que yo normalmente utilizo. Entonces, yo la copio y la sigo utilizando para mi siguiente video. Pero, obviamente, como son palabras claves que debo utilizar, yo voy a copiar el título. Lo voy a pegar también acá. Ya, entonces ya tengo el título. Ya tengo la descripción. Es importante que también puedas utilizar hashtag. Estos, estas palabras que van acompañadas de un numeral. Porque esto ayuda directa o indirectamente a que personas que están buscando videos a través de hashtag te encuentren también a ti. Ok. Entonces, como yo ya tengo una foto de portada, yo ya la voy a subir. Por eso es clave tener primero tu foto de portada. Vamos a darle clic en subir. Recuerda que esta es simplemente una prueba que estoy haciendo. Si tú tienes ya enumeradas listas de videos, por ejemplo, yo tengo categorizados mis videos. Los de YouTube, los de Instagram, los de cómo aprender Facebook, cómo aprender TikTok, marketing digital, OniLife, etc. Yo tengo ya listas de videos. Tú lo puedes seleccionar en una lista o lo puedes hacer sin ningún problema después. Ahora, vamos a bajar y vamos a llegar aquí a esta parte llamada agregar etiqueta. Aquí es muy importante, ya que esto significa que a través de etiquetas o búsquedas, las personas, el algoritmo va a ayudar a que las personas puedan encontrar más fácil tu video mediante recomendaciones, mediante opciones de búsqueda, mediante etiquetas, etc. Entonces, por ejemplo, yo recomendé utilizar el mismo método cuando ponemos el título. Por ejemplo, cómo subir un video a YouTube. Entonces, vamos a darle clic a esa. Miren que tiene un puntaje muy bueno. Miren que la puntuación SEO de 0 subió a 13.1. Vamos a poner otro. Cómo subir un video. Un video de YouTube. Cómo subir un video de YouTube. Cómo subir un video de YouTube. Este viene con tilde, sin tilde. Recuerden que hay personas que se ponen con tilde o sin tilde. Vamos a poner cómo subir un video. A mi canal. De YouTube. Te deje mi celular. No subió. Cómo subir un video. A mi canal. De YouTube. Ahí subió un punto. Y así vas agregándole hasta tener. Vamos a poner YouTube, por ejemplo. Subió a 28. Aprender YouTube. Subió a 35. YouTube. 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 Studio. Subió a 42. Entonces, estas palabras claves que tú estás poniendo acá. Esto ayuda al posicionamiento de tu video. Mientras mejor posicionado esté tu video. Recuerda que más posibilidad de visualizaciones vas a tener. Y si tu video por algo de motivo. Vamos a ir al muro o al feed de YouTube. Aparece aquí. Significa que YouTube está recomendando para que los espectadores puedan ver tus videos. Mira cómo todos estos videos que están acá. Cuántas visualizaciones por hora. 1,700. 3,200. 645. Siempre salen videos que tengan visualizaciones por hora alta. Entonces, ahí ya vas aprendiendo cómo hacerlo correctamente. Perfecto. Vamos a dejarlo ahí. Puedes seguir ingresando palabras hasta que llegues a un número 48 de 50 o 50 de 50. Esto ya dependerá de las palabras que tú analices. Que son los términos de búsqueda más comunes. Incluso hay una herramienta llamada Google Trend. Lo expliqué en el video anterior. Puedes ir a verlo. Recuerda suscribirte para que no pierdas ninguna herramienta. Incluso hay una opción en que tú le puedes dar clic. Por ejemplo aquí. Aprender YouTube. Le doy clic acá. Y aquí te salen opciones también. Por ejemplo, YouTube Kicks. Vamos a activarla. YouTube para niños. Vamos a activarla. Ok. Vamos a cerrar. Y esas palabras se van agregando acá. Miren que ya subió a 44.3. Vamos a poner YouTube Studio. Vamos a ver. Que sale acá. No hay palabras altas. Vamos a poner cómo subir un video en YouTube. No hay búsquedas altas. E incluso podrías apalancarte también con los resultados. Si te das cuenta que si tienes esta herramienta. Este primer video tiene 86 visualizaciones por hora. Si logras verlo. Y puedes copiar las etiquetas que ha usado este video. Y puedes pegarlas acá. Ok. En este caso es un máximo de 500. Voy a borrar unas que no esté utilizando. Vamos a borrar. Entonces, esto de aquí. 142. Vamos a borrar esto de acá. Ok. Ahí tenemos 499. Y hemos llegado a 48.1 sobre 50 en puntuación 0. Entonces, esto ayudará a que tu video tenga mayor visualización. Entonces, obviamente la categoría es muy importante. En mi caso es categoría educación. Le vamos a... Clic en siguiente. Si tú deseas, puedes activar la monetización en este momento. O la puedes dejar desactivada. Y la puedes activar después de que tú veas que ya el video comience a responder. Eso lo dejo libre al vidrio. Realmente no hay una gran diferencia en el resultado del video. Pero si tu video empieza en grande. Y no lo tienes desactivado. Estás perdiendo posibilidad. La posibilidad de que puedas monetizar. Le vamos a dar clic en siguiente. Es importante también de que si en este caso conoces el idioma inglés. O algún otro idioma. Le puedas agregar subtítulos. Esto ayuda muchísimo para que tus videos tengan más alcance. Ya que también están llegando a personas. Que a lo mejor el video está en español. Pero tiene subtítulos en inglés. También estas personas. Que su lengua natal es el inglés. Puedan ver también tu video. Y tengas un gran número de visualizaciones multiplicado. Tal vez por dos o por tres. Que puedas agregar pantallas finales. En este caso no me deja porque mi video es muy corto. Dura menos de 25 segundos. Y puedes agregar tarjetas. Las tarjetas son aquellas que aparecen. Cuando tu video está corriendo. Y sale en la parte superior. En este caso no voy a agregar nada. Porque estoy haciendo una prueba para este video. Le damos clic en siguiente. Se va a verificar que no incumplas ninguna política. Y lo puedes publicar como privado. No listado. En este caso es con un link. Para que solo las personas mediante ese link. Puedan acceder a ver tu video. Solo para miembros. En este caso. Si es que ya tienes activas las membresías. O un perfil público. Para que ya lo vea Raimundo y todo el mundo. Esta es la forma correcta. En la cual tienes una referencia. De un posicionamiento. O un puntaje SEO. En la cual puedes llegar a hacer. Que tu video tenga mayor número de visualización. Así que este es el paso a paso correcto. Para que puedas subir de forma potencial. A una gran visualización. Tu video a tu canal de YouTube. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo. Lo único que debes hacer. Es suscribirte a mi canal de YouTube. Porque vamos a aprender muchas otras cosas más. Incluso. Tengo preparado un video. Que posiblemente vaya a salir en esta semana. Para todos mis suscriptores. Que quieren ganar. Suscriptores. Que quieren ganar visualizaciones. Y bueno. Estoy haciendo una alianza comercial. Con alguien. Que tiene una agencia. Que se encarga de. De ayudar a crecer. A canales de YouTube. Con el tema de visualizaciones y suscriptores. Entonces si quieres ser parte de este beneficio. A través de esta alianza que estoy haciendo con esta agencia. Lo único que debes hacer es suscribirte. Y si necesitas alguna consulta. Lo único que lo puedes hacer mediante Instagram. O a través de la opción comunidad. Recuerda. Puedes interactuar con esta encuesta que hice. Y dejar un comentario. Y saber un poco más de este beneficio. Así que si quieres tener más visualizaciones. Y más suscriptores. Y beneficiarte de esta alianza que estoy haciendo. Lo único que debes hacer es interactuar conmigo. Y suscribirte a mi canal de YouTube Javier Digital. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Esperando que este video llegue a miles y a miles de personas. A todo el mundo. Nos vemos.